Bueno mi gente, llegó el momento de la entrevista explosiva y me encuentro bien acompañado por Francesca Maza, quien nos va a estar hablando un poquito de The King West en Mayawest. Saludos y bienvenida. Buenos días. Cuéntame un poquito qué es The King West. The King West comenzó hace dos años. Un club de carro, donde estamos diferentes tipos de autos, y hacemos eventos, escoltas. O sea, es como estos llamados club antiguos, de los 80, de los 90. Lo único que yo vi, algo bien particular, o sea, en aquellos tiempos, o eran todos Toyota, o eran todos pick-up. Aquí es un club que he visto diferentes autos. ¿Es mixto? Sí. Háblame un poquito por qué son mixtos. Nos gustan las conferencias, nos gusta la música, el boceteo y todo, y pues. O sea, que tenemos de todo en este club. Sí. Mencionaste el boceteo, hay jeep, hay autos, ¿qué hay? De todo, hasta motora. O sea, que todo aquel que quiera pertenecerle al grupo puede hacerlo. Sí. Porque el fin es otro. El fin básicamente es compartir como familia. Compartir como familia. No se trata de competencias, se trata de compartir. Excelente, excelente. ¿Y utilizan los autos como ese medio también? Como ese medio. Excelente. Me dijiste que llevaban dos años. Dos años. ¿Qué tú crees que podamos hacer o qué ha hecho el grupo en estos dos años que pueda motivar a todas esas personas que nos están viendo a quizás entrar? Porque sé que hacen actividades, visitan diferentes lugares, contribuyen. Vamos a diferentes meets, vamos a diferentes eventos, escoltas, caravanas. Excelente. De todo un poco. ¿Tienen personajes? Porque tenemos uno aquí atrás también por ahí. Sí, tenemos diferentes personajes. Excelente, excelente. Para más información del grupo. Pues tenemos nuestra página de Facebook que es The King West y nos puedes buscar por ahí, por esta plataforma, le puedes escribir al presidente o se pueden comunicar conmigo a 939-200-9818. Excelente, excelente. ¿Algún mensaje que tú le quieras dar? Sabes que vamos con la Navidad, estamos... Nada, los invitamos a compartir los viernes después de las 7 en la marginal de Sultana. Ok, viernes después de las 7, ya lo sabes bien, en la marginal de Sultana Mayagüez. Allí puede llegar con su auto y todo. Excelente. Francesca, agradecido contigo. Gracias. Nosotros vamos a seguir disfrutando aquí en Explosión TV.